No hay que hablar de innovación, pero es difícil, es difícil, es situacional para... Bueno, yo me voy a hablar un poquito de innovación, al final de la tecnología, uno de los momentos que tenemos con Telefónica, uno de los momentos que tenemos con Telefónica, uno de los momentos que tenemos con Telefónica, es cómo somos capaces, de hacer llegar a mucha gente de la DEI y de la innovación, de los niños, ¿no?, hasta las grandes empresas. Esto es un problema que yo creo que tiene el país, no que tiene las empresas en un país. Pero creo que el problema que hay es que te dan una innovación, me digan, yo les he pedido que hay innovaciones, buscas el ámbito, esto es la innovación. Y que, claro, yo voy a explicar mi experiencia, que no hay dos más. ¿Qué tiene que ver, no?, un sastre con un cocellero, ¿qué tiene que ver un sastre en Granada con un sastre en Nueva York? ¿Qué tiene que ver, no?, con un siglo que se lo esté investigando para la NASA, con un follero tan... Se lo tiene que ver, pero esto, estos bombas y gurús sobre la innovación y la creatividad, los sientan bien, siempre se lo sientan, pero yo creo que el problema que hay es que se hace que no hay bombas. No sé si es para la vota, pero yo muchas veces voy a oír a gente de renovación, salvo, no entiendo nada. No entiendo nada yo, me imagino que la verdad tampoco, que me diga esto. Entonces, nuestro reto es este, ¿no?, nuestro reto es como a un niño perito, esto es el que me llevo en mis sueños, ya es que en los niños, en las escuelas, se les enseña la innovación, que es tener la edad, no sé si hay algo, es que hay algo, es que hay algo. En los americanos pueden tener muchos secretos, pero tienen virtud, no están llegados, ya es la virtud, es que para ellos es contento de innovar en uno, no, no, no. Entonces ya digo, que intentamos compartir, ¿no?, muchas veces dicen, ay, si yo no puedo hacer esto. Yo soy, tengo 50 años ahora, soy de Santa Gómez, en un barco hospitalet, no, de una familia normal, como la verdad diría, mis hermanos, somos dos hermanos, mi padre era educador, que es, que no está explicado, pero eso era mi madre a mi casa, yo era el estudiante normalito, y bueno, bien, pues tampoco hay más, estaba estudiando administración, nada, bueno, para hacer el trabajo, yo lo dejé, porque tenía vida juega y piso, en ocasiones, entonces me dije, mira, no, ningún problema, pero te vas a hacer, pero la estabas tú, busqué un trabajo, y el trabajo que encontré, con la ayuda de mi padre fue de crear platos, estuve seis meses creando platos, y con gente, no, eh, en Casteo de Ferro, al lado de Barcelona, que era un sitio, ¿no?, donde había mucha fiesta, estuve allí, y me di cuenta, bueno, hay que trabajar, ¿no?, y cuando hay que trabajar, pues, eh, digo, con las penas están trabajando, pero no vamos a ir a Ibiza, y me fui a Ibiza, a través de cocina, sí, me dio muy interés por la cocina, como aquí, porque haría, bueno, para darme las cobras por la noche, estuve allí, volví a Barcelona, tal, me excedí al servicio militar en, en, Capitanía, en Cartagena, tampoco tenía, no tenía más gente en esto, pero alicino aún, y los del tío de estos son, yo era un tío, es decir, es un tío normal, era un tío normal, una construcción de un tío normal, una traja normal, que si yo lo he hecho, lo voy a hacer conmigo, es decir, porque este es un algo, la ética que hay que ser algo divino, estar si hay mucha gente, ahora la verdad es una vida, es trabajar, ¿eh?, todo lo demás está bien, pero es trabajar. Antes de explicar un poco, voy a poner un vídeo, pero, bueno, espero que se haya hecho, vamos a un vídeo. No era una pibe, no, era una raqueta pibe. Durante mi, bueno, desde el año 90, desde el año 90, que empezamos el negocio, hasta el 98, llegamos a un grupo. Desde el año 84, yo llegué, desde el 84 al 98, yo tenía un sueldo, como ahora podía tener cualquier empleado, para llegar a ser flocido, creímos en algo, entiendo que esto es fácil, vaya, hace hoy 15 años creyendo en algo. No, no, lo digo porque, a veces siempre da una imagen, que las cosas son fáciles, pero fue muy, muy difícil, pero además la llamamos vanguardia, y la vanguardia es difícil, es difícil, transformar el negocio. Bueno, porque como habéis visto, yo llegué, el buñe en el año 84, y hay una serie de momentos, donde el buñe, pasan cosas importantes, por ejemplo, el año 87, decidimos, cerrar, 6 meses, ¿no? De octubre a marzo, y dirías, es una estrategia, no, es que no venía nadie, bueno, no venía nadie, porque estábamos en la posta, y era normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hostia, tuvimos tiempo, ¿vale? El primeros 5 meses, 6 meses, de tiempo, de no estar en el. En el año 93, decidimos retornar la gina, de la que estoy viendo aquí, en el año 93, 20 años después, no hay ninguna cocina del mundo, no hay que aquí, del Tómic, más vanguardia, que esto, nos armuramos, nos armuramos, no más o menos, nos armuramos, pero hicimos, un proyecto, que nos permitió después, hacer los viejos, claro, si no tienes el coche, por mucho ganador, que sea que pueda haber, o, de buscamientos, no lo puede ser, pero no tenemos falta, que no hacíamos falta el lugar, entonces teníamos, por un lado, ¿no? tiempo, el lugar, y el lugar donde, podríamos ser equipo, no sé, equipo, que no podemos hacer, entonces, teníamos, todo esto son momentos de transformación, momentos radicales, para transformar, empezamos a ser conocidos, un poquito, y a ver, que no podemos seguir, creando, en el mismo lugar de producción, esto, en los restaurantes, es muy normal, hay lo que se llama, de Marte, como se lo sabe, pero en las plantas, que hay que decir, esto no existe, y en los restaurantes, no existía, no existía, no había en el mundo, ningún, imágenes de cocina, que, el idioma más normalito, sería un taller, ¿vale? No, pero un taller de cocina no existía, y dijo, ¿cómo se hace? Empezamos con una mesa, en una silla, en una empresa, que adecuada de interés, y decimos, ¿qué vimos? Mostrar, que creamos, el doble y el tímido, de lo que, sin, para traerse, lo que vamos a decir, entonces, disimula, a tener un espacio, ya, oficial, que es el buñetallero, que veis aquí, y se convertirá en el primer, taller de la historia de la cocina, que también, la manera, de entender, la innovación en la cocina, o sea, fontes condenando, tal, claro, que fue la innovación, de aquí en Martí, ¿eh? de la transformación, eran momentos, donde tú decías, que tenías que transformarte, para seguir haciendo, lo que hacías, es decir, no te transformas, para cambiar, de la manera de tal, sino para seguir haciendo, lo que hacías, en el 2001, el buñetallero, famoso, conocido, ¿qué habréis hecho todos? A primeros seis meses, ¿no? ¿Qué habréis hecho? Imagínate, ¿qué hacemos nosotros? Cerrar al medio del día, la gente dice, esto es tan loco, que cerrar al medio del día también, dejarnos de ganar, no perdemos, ¿eh? Un millón de euros al año, esto es una persona, a nivel de estrategia, que la gente no entendiera nada, ni mis vocios, ni el equipo, que la gente no entendiera nada, ¿por qué? porque era necesario, para seguir creando, si no, me iba a comer, yo tenía que hacer, más equipo, más talento, más recursos, más tiempo, si no, en el 2001, también te decimos, quitaron la carta, un restaurante es una carta, y un restaurante es un restaurante, porque tiene carta, no tú vas, oiga, venga y aquí, ¿no? y piden, ¿no? ¿qué sucedía? que esto, jugar de la diversidad, yo hacía más guardia, no hacía lo que iba a hacer mal, yo tenía que hacer lo que daba, y la manera de decir, Julio, aquí se pone la peoría, no, te quiero reír, te quiero reír, que para que se me viste esa, a vuestra casa, hay una carta o qué, ¿no? Bueno, ¡ay, no! Esto fue, yo me jugué las tres estrellas Michelin, por esto, era una vez en la historia, que un restaurante, de alto nivel, no tenía que pagar. Además, empezamos un poco a ser, ya de conocidos, trabajo tal, y demostrar, que no, para, que no, para, quienes somos, ¿qué hemos hecho? Y así pongo a la traspete, a través de los dos libros, que después se convierte en una referencia, ¿no? El restaurante está más puente, de la imponexión en la vida, en la creación, yo sí que estoy en tu historia, de los tampados, de una empresa, poder hacer esto, el día a día, el día a día, los cómics, los cómics, esto me dio cuenta, empieza el 2003, el éxito del bullying, más un poco lo que nos dice, ahora, la locura, tal, 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 como veis, esto es un motivo de transformación, yo me dio cuenta, de que, está pasando todo el tiempo, y que tenemos que transformarnos, reflexionando, y bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Nunca vamos a tener un regalo, nunca más que dos bonos, del equipo, vamos a hacer una cosa, que es tomarnos dos o tres bonos sabáticos, que los estudiarán todo el mundo, a los sazones, etc. para afinar, para pensar, y me he dado dos bonos, le damos unos bonos, lo que hacemos es esto, hacemos, ¿vale?, decimos este algo, en una comunicación conjunta, la hacemos en Madrid, en Madrid, una rueda de prensa, 26 de enero de 2010, 27 de enero de 2010, portada en Finanxaltex, portada en Finanxaltex, el bullying cierra, de sonido, de esto me llaman, todos los bonos que estoy imaginando del país, ¿verdad? Esto es indefenso, un desastre, para traer la mentaleza de este país, y si, voy a tomarme, la gente, la gente que hacía es la mano, no está, está en el lado, no está en el lado, la gente que está en el lado, bueno, entonces, yo no tengo niños, estoy casado, y por primera vez en la vida, me di cuenta, y esto es una de las cosas que llaman internet, que las especulaciones pueden matar cualquier proyecto, ¿vale? Y quedas para especular, que si yo he hecho ruido, una adquisición tan loca, la otra publicación no lo coja, y los expertos, los expertos en comunicación, de periodismo de este país, o dices algo, o dices algo, y es cuando decido hacer la fundación, que la dejo explica, ¿vale? Queda un poquito, ahora vais a ir a ver cómo, cómo está la fundación a nivel arquitectónico, ¿vale? La fundación será un centro de creatividad, ¿vale? Será un centro sobre, donde estudiaremos, experimentaremos sobre la eficiencia de la innovación, estudiando los procesos, y la manera de aumentar la calidad, ¿vale? Si vamos a experimentar la estructura, en un momento. ¿Por qué él dice la fundación? Porque él era libertad, y porque él creía que tenía que devolver algo a la sociedad, mano, la sociedad, con un regador. Esto es algo que nadie ha entendido aún, mano, porque la fuerza es pática, porque las fundaciones son una cosa rara. O, sí, la gente de las fundaciones, aquí viene una fundación, ¿no?, de Telefónica, la de María Estudal, se mira mal. Sí, sí, sí. Si vosotros supierais lo que hace la fundación de Telefónica, por ejemplo, ¿qué hay que ir? Y no, se lo mira mal. Entonces, yo decidí hacer estas fundaciones, este centro, ¿vale?, experimental. ¿Qué sucedió? que como se llama que se llama un parque natural, que se llama un parque natural precioso, ¿vale?, como veis aquí, necesitábamos acelerar el tema del periódico arquitectónico para presentarlo a los periódicos. Entonces, aquí veis donde estamos, estamos en un sitio precioso, que se llama Gara Manjogi, tocando la frontera. Desde el estado del Bully, el estado del Bully, allí se hará mano este centro creativo. Es decir, he estado aquí, en el final de 2014, en el enero de 2015, ¿veis? ¿Veis? Este sitio, un sitio maravilloso. Entonces, lo que era un problema, lo que optimizamos. Cogemos a un arquitecto, especialista en energía renovadora, y se imponga este un workshop único en el mundo a nivel de energías sostenibles. Hasta el nivel de que aquí cambiamos la... de Gracias por ver el video.